Estamos muy felices por estas dos ordenanzas que acabamos de aprobar, tanto la de habitabilidad como la de patrimonio arquitectónico. Son dos ordenanzas muy importantes. Hoy consideramos que es realmente un día histórico para la ciudad de Santa Fe. Veníamos regulados por normas que ya estaban muy viejas, estaban desactualizadas y estas nuevas normativas vienen a plasmar distintos temas novedosos y que también hemos aprendido a partir de la pandemia. Como por ejemplo el espacio proyectado hacia afuera, en los patios, en los balcones, en las terrazas, todo eso en materia de habitabilidad, se incorporan conceptos de ambientes como las terrazas verdes, como la reutilización de las aguas grises, el cambio climático, las energías renovables. La verdad que son todos temas de mucha actualidad y que nos sirven para pensar en la ciudad que queremos hoy, pero en la ciudad del futuro. Y la verdad que en ese sentido hemos hecho un proceso participativo muy interesante con distintos actores. Hemos estado reunidos con los colegios de profesionales, con las universidades, con distintas organizaciones de la sociedad civil que han aportado su mirada a estas normativas y las han enriquecido de una manera que hoy podemos decir que son dos normas que están a la vanguardia y que han puesto a la ciudad de Santa Fe realmente en un lugar muy preponderante en estas temáticas. Una ciudad que merece ser planificada, como también, valga la redundancia, se lo merecen los vecinos de Santa Fe, y en este sentido una propuesta que envió el Intendente de Jatón, que elaboramos en el Consejo con todos los bloques, con una participación muy particular del concejal Lucas Simoniello, coordinando con el equipo la articulación con los distintos actores de la ciudad. Bueno, hoy vemos como por unanimidad el Consejo respalda justamente estas ordenanzas que van a marcar, por un lado, en habitabilidad, cómo se construye hacia adentro de una vivienda o de un espacio, o de un edificio. La idea es que sea de la manera más ágil, con nuevas tecnologías, donde el Estado municipal deberá sumar herramientas, y por otro lado, las características de las edificaciones en las veredas contiguas a esas edificaciones. Y por otro lado, en lo que es el Código de Patrimonio Urbano, también, que son ordenanzas ambas de otra época de la ciudad, la de habitabilidad del año 76 y la de patrimonio del 96, bueno, esta ordenanza de patrimonio establece también determinadas reglas del juego para los edificios o espacios patrimoniales de la ciudad, y también le permite al Estado no solamente tener más certeza, sino también a los vecinos que van a construir o que viven la ciudad en un lugar contiguo, a un edificio patrimonial, también tener reglas claras del juego. Por eso creo que ha sido un proceso virtuoso que hoy le permite al municipio, al Intendente de Jatón, tener más herramientas para construir ese futuro que todos anhelamos en Santa Fe.